El Centro de Relevo es una iniciativa que beneficia a las personas sordas facilitando su acceso a la información y a la comunicación y de esta manera hemos contribuido a nivel nacional a la construcción de entornos inclusivos. En lo recorrido de este año 2020 hasta el 30 de noviembre se han registrado al Centro de Relevo 2.233 personas. ¿Ya estás registrado en el Centro de Relevo? ¿No? En Fenascol te invitamos a registrarte al Centro de Relevo y ser parte de esta gran familia para que puedas hacer uso de nuestros servicios y gozar de independencia. Si quieres conocer cómo es el proceso de registro comunícate con el área de atención al usuario al siguiente número de WhatsApp. 312-716-0421 y con gusto te atenderemos. ¡Anímate a utilizar nuestros servicios! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.